Oiga, ¿me da una entrada para Paquita Rico? Dos, invítame dos. Dos entradas para Paquita Rico. Que se te vea el detalle. Dos entradas para Paquita Rico. Dos entradas para Paquita Rico. Viendo estas imágenes, solo hay una cosa que lamento con toda mi alma. Cuando hice toda mi carrera cinematográfica, ay Dios mío de mi alma, pero no habían estos premios. Ay, con lo bonito que había quedado un Goya en mi casa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo he trabajado mucho, 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 mucho en nuestro cine. Y algún día, pues a lo mejor me llevo cegollita, porque es que he trabajado mucho, como todos nosotros. Solamente quiero decirle a ustedes que ese Goya el año que viene va a ser para mí. Solamente puedo decir que gracias por haber trabajado en el cine, puedo hoy entregar un premio muy importante esta noche. Un Goya. Sois todos iguales, solo pensáis en vosotros mismos. Seguro que tampoco tienes familia, que también eso es mentira. Claro, vosotros no queréis responsabilidades. Solo vivir el presente, disfrutar de la vida a lo loco. Lo demás está por la luz. Emilio Gutiérrez Cava por la Comunidad. Esto a mí me envío. Emilio solo sirve para el Paco Filipoya. Rayon, el día de su volante. Creo que tengo entre manos una obra maestra. ¿Obra maestra? Eso es imposible. Luis Cuenca por obra maestra. A mí me parece que el que los niños se acusieron en hacer teatro es muy bueno. Despierta su imaginación, mejora su expresión verbal, les quita complejos de timidez. Ojalá lo hubiese hecho yo. Iñaki Miramón por You are the one. Una historia de entonces. De vos y corrección en el vestido, sobre todo cuando vengáis a la casa de Dios. Preparaos, porque el día del juicio final no está muy lento. Ya veis cómo va el mundo. Que no os coja a contrapie. Luego, no digáis en el valle de Josapá que no estaba en Santa. Juan Diego por You are the one. Una historia de entonces. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Lo abro ya, no? ¿Eh? Aplausos. Aplausos. Muchas gracias a todos los miembros de la Academia, a todo el equipo de la comunidad, al artístico y al técnico que me han ayudado tanto a conseguir este premio. Y también a mi familia, a las cómicas y cómicos de mi familia que me enseñaron a amar y a respetar esta profesión y la de los demás. Muchas gracias a todos.